El caso Iberdrola ha quedado visto para sentencia. Por primera vez en la historia, una eléctrica y varios de sus directivos han sido juzgados por manipular el precio de la energía. El juez de la Audiencia Nacional, José Manuel Cremente, decidirá ahora si unas prácticas que fueron objeto de una multa de 25 millones de euros por vulnerar la ley del sector eléctrico representaron también un delito contra el mercado y los consumidores. Facua, que ejerce la acusación particular, ha rechazado los argumentos de la defensa de los acusados y considera probado que la eléctrica provocó, de forma fraudulenta, que se inflaran los precios de la electricidad en el mercado mayorista. Lo hizo mediante la paralización de la producción de varias de sus centrales hidráulicas para que entraran otras energías más caras en la puja de la subasta diaria donde se deciden los precios del mercado mayorista. Mantenemos por ello nuestra petición de tres años de cárcel para los cuatro acusados y de una multa de 107,5 millones de euros para la compañía, el quíntuple de los beneficios que Competencia estimó que había obtenido debido a dicha actuación. Tras analizar las pruebas practicadas durante las vistas, creemos que ha quedado probado que Iberdrola disminuyó de manera consciente la producción hidráulica de tres de sus centrales a finales de 2013, inflando gradualmente el precio de la energía, lo que le permitió obtener un beneficio económico de 21,5 millones de euros, tal y como determinó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en su día. Lo hizo causando un daño considerable al mercado y a los consumidores. Las defensas de los acusados han tratado de justificar que la reducción en la oferta de energía hidroeléctrica se debió a factores climáticos como la sequía o incluso a la automatización en la fijación de precios. Sin embargo, Facua considera que las pruebas y varios de los testigos que han declarado en el juicio han demostrado que la conducta llevada a cabo por la eléctrica y los acusados no se sustenta en causa legal, ambiental ni circunstancial que la ampare. También ha quedado acreditado que el sobrecoste provocado por las prácticas que llevó a cabo Iberdrola se trasladó directamente a los consumidores, causándoles un perjuicio económico. Así, los informes de los peritos de competencia han determinado que la alteración de precios afectó tanto al mercado de contado como al de futuros y que la reducción de energía hidráulica por parte de la compañía fue intencionada y sin justificación. De hecho, la comparación entre las centrales de Iberdrola y las de su competencia endesa mostró una producción significativamente mayor en la segunda bajo condiciones similares, algo que evidencia de nuevo la conducta irregular por parte de Iberdrola. La decisión judicial de suponer una condena lanzaría un mensaje al sector eléctrico que millones de consumidores llevamos mucho tiempo esperando. El de que no pueden cometer irregularidades con impunidad. El de que manipular los precios para inflar sus beneficios puede tener consecuencias mucho más graves que una sanción económica. Crucemos los dedos. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. Rubén, ¿qué pasa? ¿Qué soy yo? Sí, sí, gracias, gracias, gracias. Oye, tienes que disculparme. Es que me van a hacer una entrevista, sí, perdón, por el premio, sí, claro, sí. A ver, que yo no le doy importancia a los premios. Bueno, te estás poniendo muy intensito, macho. Acaba de llegar el gobierno y tú ya le estás dando tortazos, por decirlo de alguna manera. Dale margen, hombre. No le empieces a hacer denuncias de fraudes, hombre. Vamos a darle un voto de confianza a esta gente, ¿vale? Vale. Sí, te tengo que dejarlo. Siento mucho. Estoy en un momento pletórico de mi carrera, tanto de actor como de manager, así que... Vale, venga. Hala, hala. Chao, 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 chao. Joder, qué intensito es el niño. Qué intensito. Muy buenas. Comenzamos, y como siempre, con tres historias de actualidad. Primera multa contra la cadena con más cines en España por no permitir a los usuarios entrar en sus salas con bebida ni comida que no compren en sus propios establecimientos. Tras la denuncia de Facua Euskadi, la Autoridad Vasca de Protección de los Consumidores ha incobado a Yelmo Cines un expediente sancionador de 30.000 euros. El importe podría haberse reducido si Yelmo paga la sanción y cesa en sus prácticas, con lo que el expediente sancionador se daría por finalizado, pero no tiene pinta de que vaya a hacerlo. En Facua llevamos años denunciando a esta cadena, propiedad de la multinacional mexicana Cinépolis. Denuncias ante las que distintas administraciones han optado hasta ahora por mirar hacia otro lado o actuar con una tibieza bastante lamentable. En Andalucía logramos en 2019 que la Autoridad de Espectáculos Públicos determinase la ilegalidad de estas prácticas. Al año siguiente, instó a Yelmo a retirar de sus salas andaluzas los carteles donde indicaba que no permite entrar con comida ni bebida de fuera. Pero la empresa se pasó la orden por el arco del triunfo. Posiblemente porque la orden no iba acompañada de ninguna multa de envergadura. Multa que tampoco se le aplicó después porque parece ser que nadie comprobó que los carteles seguían ahí. Este año hemos vuelto a denunciar a todos los cines de la cadena en Andalucía, esta vez ante los ayuntamientos, que también tienen competencias sancionadoras por este tipo de irregularidades. En Madrid, en 2023 hemos llevado a Yelmo a los tribunales. Lo hemos hecho mediante una acción de cesación en los juzgados de primera instancia al considerar que la cadena incurre con sus prácticas en una cláusula abusiva con la que limita los derechos de los consumidores. Pero como todos los procedimientos judiciales esto va para largo y mientras tanto la empresa sigue incurriendo en unas prácticas que están expresamente prohibidas en casi todas las comunidades autónomas. Pero ojo que alguna comunidad, como es el caso de Galicia, sí permite en su normativa autonómica que los cines puedan obligarte a comprarles la comida y la bebida que quieras consumir dentro de sus salas. Una normativa que la Junta debería cambiar porque con ella permite un abuso contra los consumidores con el que limita su libertad de elegir dónde comprar los productos y además es aprovechada por estas empresas para inflar sus precios porque no tienen competencia. Y es que Yelmo Cines hincha sus beneficios obligando a los consumidores que quieran comer o beber dentro de sus cines a comprar los productos a precio de oro. Porque además de impedir la entrada con agua, refrescos, palomitas o cualquier otro producto de alimentación comprado fuera, Yelmo aprovecha esta situación de monopolio para disparar sus precios hasta 20 veces más caros que en la calle en el caso del agua mineral. Si en un supermercado puedes comprar una botella de agua de medio litro por 20 céntimos, ellos te la venden a 2,70 euros. Y si en el supermercado te encuentras la lata de refresco a partir de los 30 céntimos, en Yelmo, el refresco más pequeño, te lo venden a 4,95 euros nada menos. Otro asunto, viajar en un autobús urbano con un bono o tarjeta monedero similar que permita el transbordo cuesta en nuestro país una media de 43 céntimos, un 45% menos que en 2022. La bajada se produce por segundo año consecutivo debido a la mayor implantación de la medida impulsada por el gobierno desde el año pasado de financiar con fondos públicos el precio de los abonos y títulos multiviajes los servicios de transporte público colectivo terrestre de competencia autonómica y local. Es uno de los datos de la comparativa anual de tarifas de autobús urbano realizada por Facua en 57 ciudades españolas. En Barcelona encontramos la tarifa más cara, 1,14 euros por viaje, pero se trata del precio aplicado al utilizar una tarjeta de 10 viajes enfocada a personas que utilizan el transporte en autobús y metro de forma esporádica y a la que además no se le aplica el descuento impulsado por el gobierno, lo hacen en otras modalidades de bonos. La segunda tarifa más elevada se aplica en Madrid, allí cuesta 91 céntimos pese al descuento vigente del 50% sobre su precio habitual. En el otro extremo los viajes más baratos usando el bonobús o tarjeta monedero se encuentran en Mérida y en Palma de Mallorca este año, allí la bonificación es del 100% y por tanto estos viajes son gratuitos. A continuación está Burgos, donde el precio actualmente es de 24 céntimos por viaje. Si quieres conocer todos los datos del estudio los tienes en nuestra página web facua.org. Y pasamos a otro tema. La OCU lleva una década cobrando comisiones de comercializadoras de electricidad y gas a cambio de captarles clientes. Son las energéticas que ganan las subastas de energía que la Organización de Consumidores y Usuarios organiza desde 2013. Subastas en la que la OCU mantiene en secreto que compañías participan como también mantiene en secreto el montante económico que ha obtenido con estas comisiones. Un montante que podría rondar los 2 millones de euros. Teniendo en cuenta que en las campañas con las que captan los clientes asegura que más de 100.000 consumidores se han dado de alta las tarifas de luz y gas ganadoras de esas subastas. Hacemos este cálculo aproximado porque hemos podido conocer el importe de algunas de las comisiones pagadas a la OCU por las energéticas. Comisiones que aparecen en acuerdos clasificados como confidenciales por la organización y las empresas firmantes. Pero como desde 2016 la OCU ha tenido que depositar esos acuerdos en los ministerios con competencias en consumo, hemos accedido a ellos a través del portal de transparencia. Y al revisarlos, vemos que las comisiones oscilan entre 14,52 y 18,15 euros por cada cliente captado. 18,15 euros, 15 euros más IVA, es lo que ha pagado la comercializadora ganadora de la última subasta de la OCU, la de 2023, Octopus Energy. El mismo importe que le pagó la anterior vencedora, Repsol. Anteriormente la cifra fue de 14,52 euros, 12 más IVA. Es lo que abonaron a la OCU por cada cliente captado, Cepsa, Fenie Energía y Esferaluz, una compañía que ahora opera con la marca Nexus. De las energéticas que firmaron estos acuerdos con la OCU entre 2013 y 2016 no tenemos cifras, porque en esas fechas no estaba obligada a depositarlos en el Ministerio de Consumo. Esas otras compañías son Olaluz, Viesgo, que fue comprada por Resol y Gas Natural Cenosa, que ahora opera con la marca Naturgy. Los pagos se realizan a una empresa instrumental de la OCU llamada OCU Ediciones SL. En realidad la OCU solo es propietaria del 10% de la empresa. El otro 90% es capital belga. Es propiedad de la organización Teshachats. La OCU forma parte de un entramado internacional de asociaciones y sociedades mercantiles, algunas de las cuales, vete a saber por qué, tienen sedes en territorios de baja fiscalidad, Países Vascos y Luxemburgo. Tras una denuncia presentada por Facua hace ya un año, el diario El País preguntó el pasado verano por ella al Ministerio de Consumo de Alberto Garzón. Desde allí se limitaron a contestarle que todavía estaban analizando acuerdos firmados por la OCU con decenas de empresas. Al igual que los suscritos con las energéticas, buena parte de esos acuerdos recogen el pago de comisiones por captarles clientes. La ley prohíbe a las asociaciones de consumidores realizar publicidad comercial y mantener relaciones con empresas que mermen su independencia. Acabó la legislatura y en consumo seguían analizando, pero no anunciaron ninguna medida. Ya veremos si el nuevo Ministro de Consumo y otras cosas, Pablo Bustín Duís, se toma este tema con la preocupación que merece. Las asociaciones de consumidores no podemos ser comisionistas de empresas ni dedicarnos a publicitar sus ofertas con la excusa de que logramos negociar los mejores precios. Nuestra misión es otra. Debemos ser vigilantes del mercado desde la absoluta independencia. Y si en la OCU quieren dedicarse a recibir dinero de empresas, deberían dejar de llamarse Organización de Consumidores y Usuarios. Y a continuación, David Avila con su sección Terror en el Supermercado. Terror en el Supermercado. El análisis de los precios de David Avila. Muy buenas. Hoy volvemos a hablar de reduflación. Esa práctica que llevan a cabo algunos fabricantes que consiste básicamente en cambiar el formato de un producto por uno que contiene menos cantidad que el anterior. Pero eso sí, manteniendo o incluso aumentando su precio. En Facua hemos detectado este año esta artimaña en multitud de productos. Patatas fritas rufles, mayonesa calvé, en gel de baño sánex, en jamón navidul, en cereales nelé, en quesos del caserío... Y sí, hablamos en plural de esta última marca porque no lo ha hecho en un único producto. Ya en el mes de mayo informamos en este podcast que Mondeles España Comercial SL, la empresa que fabrica estos quesos, había aprovechado un cambio de diseño en su bolsa de 4 quesos rallados para hacerlas más pequeñas, pasando de 130 a 120 gramos. La mayoría de los consumidores no se dan cuenta de estos truquitos, pero a nosotros no se nos escapa una. Pues recientemente el caserío ha vuelto a aplicar reduflación en otro de sus productos, su queso fundido en lonchas. Este producto se comercializa en varios formatos. Uno de ellos es el de 300 gramos, que contenía 16 lonchas. Desde hace unos meses este diseño ha cambiado. Ahora pesa 262 gramos y contiene 14 lonchas. Habréis pensado, total, 38 gramos nadie lo echará de menos. Y no, el problema no es que traiga dos lonchas menos, sino que el precio no baje proporcionalmente al ocurrir esto. Este producto del caserío se vende en casi todas las grandes cadenas de distribución del país. Y por cierto, en el caso de Alcampo, en su página web todavía mantienen la fotografía del antiguo formato de 300 gramos y 16 lonchas, mientras que en la descripción del producto aparece ya que pesa 262 gramos y que tiene 14 lonchas. Es decir, si haces una compra online, crees que estás pidiendo el producto de la fotografía y te llega la nueva versión, más cara. Una recomendación. Lo mejor siempre es mirar el precio por kilo o por litro de los alimentos. Es una información que los supermercados están obligados a incluir en las etiquetas. Y para ahorrar unos euros, es conveniente siempre comparar un mismo producto en diferentes supermercados. Por ejemplo, estas lonchas de queso el caserío reduflactadas cuestan 2,59 euros en hipercor, mientras que en día están a 2,45 euros. Estamos hablando de 14 céntimos menos. Pero es que si miramos el precio por kilo, la diferencia se eleva hasta los 54 céntimos. La práctica de la reduflación, desgraciadamente, no es ilegal. Pero eso no quita que a los consumidores se nos quede cara de gili, perdón, de póker cuando nos damos cuenta de ello. Porque el que no sea ilegal no quiere decir que no sea cuanto menos engañoso para el consumidor. ¿Qué tal? Y ahora te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema crucial en el ámbito de la salud. Los derechos del paciente bajo la legislación española. En esta era donde la medicina y la tecnología avanzan a pasos agientados, surge una pregunta fundamental. ¿Cuáles son los derechos del paciente en el sistema sanitario? Es una cuestión de vital importancia tanto para pacientes como para profesionales de la salud. Una de las cuestiones en las que queremos ahondar es el llamado consentimiento informado. La ley es clara. Cualquier actuación médica requiere que el paciente previamente dé su consentimiento en ocasiones por escrito. Esto implica que debe recibir información adecuada sobre la intervención o el tratamiento. Como paciente también tienes derecho a decidir libremente entre las diferentes opciones de tratamientos existentes una vez te hayan informado de todas ellas. Incluso podrías decidir rechazar un tratamiento. Pero este es solo uno de los derechos reconocidos a los pacientes. Por supuesto tu privacidad es fundamental y se encuentra reconocida. Esto incluye los datos relativos a tu salud que se consideran datos personales de especial protección. Con relación a esto siempre tienes el derecho a que te faciliten tu documentación e historial clínico. ¿Y qué ocurre si una vez decididos por una actuación o intervención médica el profesional de la salud que nos atiende actúa de manera negligente o incompetente causándonos daños? Esto es lo que se conoce como mala praxis y es fundamental conocer cómo se relaciona con nuestros derechos como pacientes. Ante un caso de mala praxis y por tanto de vulneración del derecho a recibir una atención segura y de calidad, los pacientes tenemos la opción de buscar una reparación legal. Esto puede incluir desde presentar una reclamación ante las autoridades sanitarias, iniciar una demanda civil por daños y perjuicios o incluso proceder con una denuncia penal. Ojo, haber firmado un consentimiento informado no exime a los profesionales sanitarios de una obligación de proporcionar una atención competente y segura. Este documento solo establece las complicaciones que puedan producirse durante el tratamiento médico, pero siempre que el facultativo actúe con diligencia. Una vez conocido esto, es importante saber también cómo podemos presentar una reclamación si nuestros derechos se ven vulnerados. La respuesta es ligeramente diferente según nos encontremos ante la sanidad pública o la privada. En ambos casos, lo principal es redactar una reclamación por escrito, detallando todo lo posible el incidente ocurrido y las preocupaciones del paciente sobre los derechos que siente vulnerados. La diferencia fundamental reside dónde presentarlas. En el caso de la sanidad pública, la reclamación debe dirigirse al servicio o unidad de atención al paciente del centro de salud o a las unidades administrativas que hayan sido designadas para este fin. En un centro privado, debe dirigirse directamente a la clínica o al profesional sanitario que está involucrado en la vulneración de los derechos del paciente. No olvides también informar a las autoridades sanitarias de tu comunidad autónoma, ya que tienen un papel importante en la supervisión y protección de tus derechos como paciente. Y si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes, únete a Facua, porque unidos los consumidores somos más fuertes. Y a continuación vuelve Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. Te puede pasar a ti. Atención a esta historia sobre un socio de Facua al que le robaron 29.000 euros mediante una técnica conocida como smishing, ya que algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Es lo que le ocurrió a Julián, un vecino de Madrid, que recibió en su móvil un SMS supuestamente enviado por su banco, el BBVA, diciéndole que su cuenta había sido suspendida por motivos de seguridad e indicándole que debía verificar su identidad a través de un enlace. Como te puedes imaginar, no era BBVA el que le enviaba el mensaje y el enlace le redireccionó una web fraudulenta que simulaba ser la de su banco. Sin ser consciente del engaño, Julián introdujo sus datos y a partir de ese mismo instante comenzó a sufrir decenas de cargos no autorizados en su cuenta de diferentes comercios. En total fueron 39 operaciones en apenas una semana por un valor de 28.800 euros. La cuestión es que, en cuanto fue consciente de la estafa, Julián se puso en contacto con el banco para explicarle lo ocurrido y pedir el reembolso del dinero y que tomaran las medidas para evitar que siguiera ocurriendo. Pero la única respuesta que obtuvo fue que le harían llegar una tarjeta sin numeración más segura del dinero que ya le habían robado ni una sola mención. Al banco no le importó lo más mínimo lo que estaba planteando el afectado. Fue entonces cuando Julián decidió acudir a Facua para que le ayudáramos a convencer al BBVA de que se le reintegrara el dinero. Porque efectivamente el banco tenía la obligación de devolvérselo. Cuando los estafadores realizaron las compras con cargo a su cuenta, el sistema de doble autentificación que impone la ley no había funcionado. Julián nunca recibió mensajes en su móvil pidiéndole que confirmara los cargos. Esto fue lo que expusimos al servicio de atención al cliente del BBVA que había pasado olímpicamente de la reclamación de Julián. Le dijimos que la normativa es clara. Solo se consideran autorizadas las operaciones de pago cuando el ordenante dé el consentimiento para su ejecución. Circunstancia que no se había producido en este caso mediante ese sistema de doble autentificación. El banco actuó en cuanto recibió nuestra reclamación. Julián volvió a tener en su cuenta hasta el último céntimo de los 28.800 euros que le habían robado. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues se acabó por hoy. Terminamos nuestro programa número 33. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Tío, ya salió perfecto, ¿eh? Se nota que el guión lo he escrito yo entero. Ha estado a punto de saltarseme las lágrimas en algún momento. Ya llama a Sergio, que seguro que es que hoy le han cantado. ¡Ey! ¡Paciños! ¿Qué pasa, Rubén? ¿Qué? Sí, 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 sí. Nada, nada, el guión, el guión muy bien, el guión, el guión siempre bien, ¿sí? Pero, sí, sí, hay siempre, pero es que el problema, a ver, como te lo digo, que no parezca un Pérez Reverte haciéndole un Pérez Reverte a Pedro Sánchez. Vamos a ver, es que, es que, es que tienes cara aburrida, rey, y hay que buscar una solución. Falta chispa, falta, no sé, no sé, hay que dar un cambio. Ahora viene el año nuevo, hay que cambiar. No tenemos pelas para cirugía, ¿verdad? No, vale, no sé, yo qué sé, mira. O sea, joder, esto de los piratas, que ha hablado Pérez Reverte, y, pues a lo mejor, no sé, un parche, ¿qué te parece? Un parche, sí, claro, que llama la atención, un parche en el ojo, ¿qué? ¿Que para qué vas a llevar tú un parche en el ojo? No, no sé, no sé, yo qué sé, ya se me ocurrirá algo, que soy tu manager, ya se me ocurrirá algo. Venga, 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 tranqui, tranqui, chao, 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 chao. Ya se me ocurrirán el padrino tres.